La Salmoda Principio de Martínez, opción 1, es el Venite. Hablándole gracias, aclamándolo con canto, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Venir, aclamemos al Señor, devolutores a la roca que nos han ahogado. Entremos ante Él, dándole gracias, aclamándolo con canto. Suyo es el mal porque lo oí, la tierra firme que sus manos modelara. Entremos y postremos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venir, aclamemos al Señor, devolutores a la roca que nos han ahogado. Entremos ante Él, dándole gracias, aclamándolo con canto. Porque el Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo escogido, somos el rebaño que al día. Ojalá, ojalá, escogido, soy su amor. Venir, aclamemos al Señor, devolutores a la roca que nos han ahogado. Venir, aclamemos al Señor, devolutores a la roca que nos han ahogado. Venir, aclamemos ante Él, dándole gracias, aclamándolo con canto. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre. Venir, aclamamos al Señor, devolutores a la roca que nos han ahogado. Vemos ante el ándole, gracias, aclamando, logro, ganando, amén.